Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados. Y es probablemente este el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida, pero me gustaría empezar, eso sí, felicitando, ya lo he hecho por mensaje, a José Luis Martínez Almeida y al Partido Popular por los resultados que han tenido esta noche, también al resto de las fuerzas políticas que van a seguir trabajando para el Ayuntamiento de Madrid. He mandado un mensaje a Rita, he mandado un mensaje a Reyes e incluso a Javier Rotega Smith, Sotomayor, hasta donde yo sé por ahora no entraba, así que no, no he mandado un mensaje, eso me lo he podido ahorrar. Gracias por ver el video.